¿Cómo compensar el capital necesario para poner en marcha tu iniciativa? Además de conseguir financiación en la banca convencional o en las finanzas éticas y solidarias, tienes otras vías alternativas de cómo compensar el capital necesario para poner en marcha tu iniciativa. Serían las finanzas alternativas, que sobre todo van a ir asociadas a trabajar con tu comunidad, con tu entorno más cercano, de manera que apoyen tu proyecto. Tienes varias experiencias, por ejemplo pueden ser las CAF, las comunidades autofinanciadas, que son grupos de personas que deciden crear un fondo común con sus ahorros periódicos y conceder a esa misma comunidad, a un socio que lo solicite, una financiación, un crédito para una actividad concreta. Tienes otras herramientas, por ejemplo los préstamos solidarios, que distintas iniciativas e instituciones ponen en marcha para la financiación de aceleración de autoampleo, de proyectos de economía o de emprendimiento social. Tienes las plataformas de crowdfunding, que como sabéis existen muchas y muy diversas en función del contenido de tu propuesta, sea más cultural o más de transformación, donde a partir de la tecnología y sobre todo con una comunidad detrás, puedes conseguir financiación para tu proyecto a través de, en función del modelo de crowdfunding, sea de recompensa, de préstamo y que de alguna manera te va a permitir estar consiguiendo ya clientes potenciales, porque una persona que es capaz de apoyarte con financiación, evidentemente quiere apoyar tu causa, tu servicio, tu producto que quieres poner en marcha y muy probablemente será un comprador en un futuro. Antes de trabajar con un banca convencional o con unas finanzas éticas, explora otras vías de financiación alternativa. Gracias.